Sobre las puertas dimensionales trataremos de este tema también. Si recordáis, en la conferencia anterior estuvimos hablando sobre extraterrestres que aparecen en textos bíblicos, dicho también por Helen White, y que nosotros como suecos no nos enterábamos de lo que estábamos liendo. Y que equivalía a qué? A los ídolos que esas naciones paganas llegaron a hacer. O sea, nosotros, desde nuestra perspectiva en este año del 2012, decimos, ah sí, tenía muchos ídolos esa gente, pero no relacionábamos que esos ídolos eran demonios que se habían hecho pasar por extraterrestres que habían venido. Y eso es lo que ellos adoraban. Y Helen White era clarísima, en el conflicto de los siglos nos lo había dicho desde 1888. Pues vamos a ver algo relacionado con todo esto. Primero, un texto bíblico, segunda de crónicas, nos dice, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, habla de un rey de Israel, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Fijaos que nos está diciendo que esos, ese rey hizo unos sacerdotes propios, ¿dónde? En los lugares altos. ¿Os habéis fijado dónde normalmente están las iglesias? ¿Dónde normalmente están ubicadas? Suele ser encima de ciertos montecitos, ¿no? ¿Recordáis lo que dijo Leo Zagami en la entrevista del exiluminati? Lo vimos la semana anterior. ¿Dónde estaban trabajando los jesuitas en un cierto monte donde había un demonio y desde allí en el fondo se estaban haciendo los trámites para invocarlo, para que hiciese su función? Son lugares altos siempre, arriba de una montaña. Y para los demonios, nos dice el texto. Ellos no estaban dedicándose a los lugares altos para venerar tonterías, estaban para venerar demonios. Evidentemente, no eran demonios, o si eran demonios. El texto es clarísimo, eran demonios. Lo que pasa es que ellos no se aparecían como tales, pero eran demonios en realidad. Y ya recordáis que los becerros, para los becerros que él había hecho, recordamos que el becerro era un simbolismo ya de más de lo mismo, ya lo estuvimos presentando en anteriores temas. Por tanto, a quienes ellos ponían en los lugares altos, también ponían sus estatuitas, ¿no? Y allí hacían sus sacrificios, allí adoraban y hacían sus orgías y hacían mil y unas cosas. ¿Era qué? A estatuas que eran demonios. Extraterrestres que decían que habían venido aquí. Y habían imágenes de asera, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a ver una connotación muy especial de todo esto, que normalmente no caemos en ello. El texto bíblico donde se halla el mandamiento sobre las imágenes, si debemos adorar o no imágenes, está en Éxodo 20, versículos del 4 al 6, y nos dice, No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y los versículos 22 y 23 nos dicen, Y Jehová dijo a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Él habla desde el cielo, pero dice que no hagan ninguna imagen de nada. ¿Por qué? Porque los pueblos paganos hacían imágenes de los que venían de afuera y los adoraban. Y los adoraban siendo demonios. Hemos estado hablando de que Satanás trabaja a través de los sentidos. Y nosotros cuando vemos este mandamiento decimos, pues vale, no nos hacemos ninguna imagen porque nosotros debemos adorar espiritualmente al Señor, no nos hacen falta imágenes para nada, para no caer en idolatría, ¿no? ¿Pero es esa sola la connotación? ¿O hay algo más que nosotros no habíamos percibido normalmente? Vamos a ver todo esto hoy. Imágenes. Hablando de imágenes, pues ¿qué tenemos aquí? Pues una virgen. ¿Virgens? Vírgenes hay por todos los lugares de España, de Italia y no sé cuántos lugares más, Latinoamérica y vayamos por donde vayamos encontramos vírgenes. ¿Esta por qué os la he puesto aquí? Bueno, ya veis que siempre, curiosamente, las vírgenes con sus mantos forman esta estructura triangular piramidal, ¿verdad? Es curioso, ¿eh? Siempre, ¿eh? Pero mirad qué más tiene delante suyo. ¿Qué veis aquí? ¿Una media luna? ¿Un par de cuernos? El significado es prácticamente lo mismo, ¿eh? Es prácticamente lo mismo, sea lo que sea. Ya hablaremos de todo esto en su momento. Ya hablaremos. Pero bueno, alrededor de la Virgen, ¿qué más veis? Ah, mira, más estatuas. Aquí hay apóstoles, etcétera, etcétera, ¿no? Es un altar. ¿Y qué hay en los altares normalmente delante de las imágenes? Velas. Se encienden velas, ¿verdad? Es para que se vean las estatuas. Entonces, bueno, vamos a ver todo esto, el porqué también. Mirad, para muestra, un botón. Bueno, una imagen. La imagen de la misma Virgen en este gran, no sé cómo se llama en castellano, un vitrall. ¿Alguien sabe en castellano cómo se dice esto? Ahora no me sale un vitrall. Nada, que no me sale, lo siento. Bueno, ya lo veis, un lugar, una cristalera de colores con figuras puestas allí, que están típicas en iglesias, catedrales. Y delante, ¿qué encienden? Velas, muchas velas. ¿Por qué se le enciende velas? A una estatua. Las velas, ¿qué simbolizan? Luz, ¿no? Simbolizan luz. Vamos a seguir viendo todo esto. Ah, mirad, qué cosa curiosa. Resulta que no solo a las estatuas católicas les encienden velas. Velas encendidas dentro de uno de los templos budistas en Nepal. También, dentro del mundo pagano, que ahora, uy, decir que eso es pagano, a algunos se escandalizan. No, no, son creencias y tal, y ya está. No, no, eso es paganismo. Dejémonos de historias. Por la Biblia, eso es paganismo. Y, ¿qué veis? Que les encienden velas. Sigamos viendo más cosas. Altares satánicos. ¿Qué se utiliza? Velas. ¿Se encienden velas? ¿Para qué? Con las velas se busca luz. ¿Y qué recibes? Teóricamente, luz, conocimiento. Pero, ¿qué más? Con las velas, invocas. ¿Entendéis ahora por qué se encienden velas ante los altares también católicos? Lo que estás haciendo es una plegaria, una invocación. ¿A quién? ¿A alguien que representa esa estatua? ¿O alguien que es esa estatua? Bueno, vayamos viendo más cosas. Evidentemente, un Cristo crucificado en estatua, en figura, una virgen, un santo, etcétera, etcétera. Siempre que hay delante de ellos, velas encendiéndose. Tú vas, das un dinerito, porque normalmente la gente no se trae la vela de su casa, la adquiere, la pone, la enciende, ¿y qué hace? ¿Enciende y se va y ya está? ¿O se queda delante de la estatua y empieza a rezar algo? A pedir cosas, a invocar, invocar. Primera de Reyes 14, versículos 22 y 23, nos dice, veréis que iremos alternando unas imágenes con textos bíblicos. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Asera, que si empezáis a reconocer la historia del pasado, os va a llevar a Semiramis, que os va a llevar hasta la torre de Babel. Y que, curiosamente, ese culto a Semiramis, a Asera en este caso, luego a Diana de los Efesios y demás, termina convirtiéndose en el cristianismo, ¿el culto a quién? A la Virgen María. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Pues luego lo veréis. ¿Y por quién está escrito eso? Pero bien, vayamos viendo más cositas. Velas a la Virgen del Rocío por Internet y mensajes de teléfono. Ahora la cosa se está modernizando, claro. Compras a través de Internet y les ponen las velas, a través de un mensaje de SMS, de teléfono, etc. Pam, tú pagas, te cobran, le has puesto la velita y ya súper feliz. Y que hay velas, ¿eh? Hay muchas. Sigamos viendo. Bueno, aquí nos habla un poco de todo esto. Vela de cera virgen para recuperar a una persona. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Esto es tremendo. Nos habla de que a través de las velas, tú puedes invocar para que la persona que tú quieras te ame. Sí. No son bromas, ¿eh? Son invocaciones. ¿Y esto a quién se hace? Pues a gente del mundo espiritista. Tú vas a esa persona, le pagas cierto dinerito y esa persona, teóricamente, queda prendada de ti que no veas. A la que tú decides. ¿Sabéis? Conocí a una persona que me contó su experiencia. Su experiencia es que era una persona felizmente casada. Felizmente casada. Dicen que iban muy bien. El hombre estaba muy enamorado de su mujer. Parece ser que nunca habían tenido ningún problema. Pero de repente el hombre empezó a cambiar su actitud. De un modo drástico. Como si empezase a ser otra persona. Hasta que termina dejando a su esposa, al cabo de apenas nada de tiempo. Y después de hacer cosas extrañas. Y se va a vivir con una señora que la chica me decía que era súper fea. Súper mal cuerpo. Súper mala. Súper de todo. Bueno, claro, puedes pensar. Bueno, a ver, es que claro. Como es la persona afectada, describe a la otra persona como lo peor del mundo, ¿no? Pues bien. Resulta que yo no sé cómo era la otra persona. No la vi nunca. Pero por lo que ella me contaba, era una defesión de arriba abajo en todos los sentidos. Y que ella se daba cuenta de que su marido jamás había encontrado el más mínimo aliciente en esa mujer para nada. Porque no era su tipo para nada. Pero que después de ver cómo la abandonó y se fue con esa señora, finalmente ella fue a su casa. Y cuando consiguió entrar, no sé cómo se lo hizo, tampoco se lo pregunté, me empezó a contar lo que había allí. ¿Y qué había? Pues precisamente montones de velas y de sortilegios que allí hacían, incluso guardando papeles en la nevera, para pedir el amor del esposo de ella. Y allí lo tenía en su casa. La historia, ya no sé cómo llegó a terminar. Pero todo era a través de invocaciones satánicas. Y se hacía con velas. Las velas se utilizan para invocar. ¿Y los espíritus qué hacen? Pues eso es abrir una puerta dimensional. Se hace una invocación a un cierto demonio para que intervenga. Para ellos no son demonios, son espíritus. Y ya está. Y el demonio hace su trabajo. A cambio de algo, evidentemente. Pero bueno, ya sabéis además que el asunto de velas es un buen negocio. Un comercio de Itaroa vende velas con la figura del santo. Claro, hay un santo, pam, se le pone a la vela, a vender la vela y ya estamos. Fantástico. Precio incluido. Ahora con el IVA sería más caro. Pero bien, ya os dais cuenta que se está utilizando lo mismo para adorar imágenes y para hacer otras cosas, ¿no? Asunto de velas. Pero con imágenes. Salmo 96, 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. ¿Qué está queriendo decir este texto? Pueden tener todos los dioses que quieran. Que les llamen dioses. En verdad no son dioses porque el único que ha hecho los cielos es Jehová, que es el dios creador, el auténtico dios. No hay más fuera de él. Los otros son ídolos, que son demonios. Que aspiran a querer ser algo así como dios, pero que les es imposible, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!